Avanza el de Monte. Ocha dominada para él. A ver si corre Liguito Cabana. Qué habilitación para él, ¿no? Lo que pasa es que creo que Diego está... Viene el Terre. La busca de revés. Va, 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 va. Tremendo gol de Guise Terrera. Hilario. También se le va a mostrar el Izalde. El pase para el back. Salió más hacia el centro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! Bien por Guillermo Caset. Tommy Panelo en el duelo de los dos números dos. Porque venía por allí Hilario. Lo termina buscando por acá Diego Cabana. Otro que le va a tirar al arco. Esta vez va con destino de gol. Está, 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 está. Y está nomás para poner el partido. Cuatro iguales. Para tirar una mocha un poco más a la derecha. El otro estaba bloqueando el pase. Nadie se hizo por la derecha. Y linda habilitación. La que terminó recibiendo bien por Polito. Y va, y va, y va. Bien en la marca. Llegaba Hilario más atrás. Y el gol finalmente para la H. La posición de los caballos de uno y el otro. Me parece que ahí tiene una ventajita. Que gana la bocha en la salida del throw-in. Se viene Polito a toque corto para escapar a la traba de Tommy Panelo. Se pone de revés para defenderla contra su primo. Más atrás la pedía a Hilario que le venía cantando la jugada. Le tocaban un poquito el taco a Tommy Panelo. Diego la quería controlar. Se viene Jejo. Se viene Jejo. Va a buscar. Cogote. ¡Qué golazo! ¡Ah! Adentro nomás. Polito que la ganó en la salida del throw-in. Y ahí. Qué bien le salió el pase. Mirá el tiro a largo que tiene el sapo. Se le desvía. Y le queda el sapo. Y ahí está. ¡Ah! Adentro nomás. Va el sapo. Va el sapo. Va el sapo. Y bien por Guillermo Cacet. Hablando de lobos. Apareció. Rebote. Le va a quedar otra vez al sapo. Que dice... ¡Qué buena la llevo! ¡Qué buena la llevo! Mirá la vuelta que llegó. ¡Qué linda vuelta! Y el toque. Y va a polita. Y va a polita. Y está. Y está. Y está. Y está. Y está. Y está el gol de la H. Jugaría con la esquina. Sí. El fin de semana que viene. En la cancha 2. Y volvería a la 1 para jugar a la delfina. Perdón. No. Jugaría con cría. La esquina tiene libre, ¿no? La H. La H. Y luego con la delfina. ¡Bolito! A punto comienza a asomar en el horizonte del sol. Las nubes que se van. Escapando y campana final para lo que es victoria de la H. 15 a 9 ante cría. La delfina en un partido que comenzó mucho más bravo, mucho más parejo, mucho más luchado. Un partido con falta de goles, pero finalmente que terminó encontrando el funcionamiento como equipo y la tranquilidad para resolver este duelo fue el equipo de la H. Un partido con el Partido d S. Gracias por ver el video.